Música Queridos hermanos El lunes santo 11 de abril Cumplí 12 años De ser obispo de ustedes En nuestra diócesis de Granada Con nuestro clero y algunos laicos Nos reunimos ese día El lunes santo Virtualmente Lo cual les agradezco Porque No le agradecemos a la persona Sino el acontecimiento Y la importancia De un obispo en la diócesis Y es importante Que Siempre Este yo O mis sucesores Siempre tengamos presente Ese acontecimiento Dios es sano Para mí Cumplir 12 años Con ustedes Es una mayor Tomar mayor conciencia De la responsabilidad De servir De ser totalmente De los hermanos Entiendo El episcopado Como una mayor Exigencia De entrega De sacrificio De asumir la cruz Junto a Jesús Para con él Trabajar Por la liberación Integral Del hombre Con el señor Jesús Les digo Que estos 12 años Y los que Dios me conceda Estar entre ustedes Los he vivido Intensamente Y seguiré viviéndolos No para ser servido Sino para servir Les agradezco Sus oraciones Y les pido Que recen Siempre por mí En el evangelio De hoy Jesús Nos dice Hoy se cumple Esta palabra Fue la humilidad De Cristo Después de leer Al profeta Isaías Anunciando Una Efusión Del Espíritu Santo Sobre el pueblo Y yo tengo El inmenso Honor De decir También En esta mañana De Jueves Santo Hoy Se cumple Esta palabra Y se está cumpliendo En el Previterio De nuestra Dios De Granada Presente En nuestra Catedral También Se cumple En ustedes Los laicos Que por el Bautismo Y la confirmación Han recibido Una Efusión Del Espíritu Nos preparamos Para celebrar El Trido Pascual Que dará Inicio En esta Tarde Esta Misa Crismal Que estamos Celebrando Es como Una Síntesis Que la Iglesia Nos está Ofreciendo Esta Mañana De todo El contenido Pascual Que se va A desarrollar En estos Tres Días La pasión Muerte Sepultura Y resurrección De Cristo Tiene sentido Todo esto Porque es Obra Del Espíritu Santo Y esta Misa Crismal Es un Homenaje Al Espíritu Que ungió A Cristo Ungió A los Previteros Que presidimos La Semana Santa Y también Ungió A todo El pueblo Al pueblo Que celebra Su redención Si no es Porque una Fuerza de Dios Inundaba A Cristo El mundo No hubiera Sido Salvado Y si no es Porque Ese Espíritu De Cristo Se Transmite En la Pascua A unos Ministros Que han De llevar Su redención Al mundo Y ese Mundo Lo recibirá A través De los Sacramentos No No tendría Tampoco Un sentido La muerte Redentora Y la Resurrección Del Señor Esta Misa Crismal Como la Llama La liturgia Por el Crisma Por la Unción Del Espíritu Santo Es un Resumen Bellísimo De toda La Pascua Hoy Hoy comienza La Pascua Del 2022 En nuestra Historia Y comienza Con esta Celebración Solemne Concentrando La atención En torno Del Sacerdote Escogido Por Dios No por Sus méritos Sino Quizás Por su Pequeñez Por sus Limitaciones Para ser El signo De la Fe De la Unidad En nuestra Dioses Y de Granada Y sentir Que a través De Cristo Sumo Y eterno Sacerdote Y también De nosotros El pueblo De Dios El pueblo De Dios Está compuesto Por el Obispo Los Sacerdotes Y los Laicos Ese es El pueblo De Dios No solamente Ante los Laicos Sino también Unidos El Obispo Y los Sacerdotes El Espíritu De Dios Sigue siendo La redención Pascual En el Pueblo Que cree En Jesucristo Tres Grandes Obras Del Espíritu Santo Evocan Esta Celebración De hoy Y Las vamos A escuchar En bella Síntesis En el Prefacio Que dentro De un Momento Proclamaré Veamos Estas Tres Obras Del Espíritu La primera Obra Del Espíritu Santo Es El Mismo Cristo Que la Segunda Persona De la Santísima Trinidad Se haya Hecho Hecho Hombre Se Haya Unido A un Cuerpo Y A un Alma Humana En las Entrañas Virginales De María Sin perder Su Virginidad Es Obra Del Espíritu Santo No Tanto Por el Milagro Virginal De esa Concepción Sino Ante Todo Porque Ese Ambiente Virginal Era El Que Correspondía Al Gran Misterio De un Verbo De Dios Que Unge Por obra Del Espíritu Santo La Naturaleza Humana De aquel Hombre Que nace De María Al Mismo Tiempo Dios Hombre Y Dios Obra Del Espíritu Santo Por eso El Ángel Le dice A María Lo que Nacerá De ti Será Obra Del Espíritu De Dios Y Él Salvará El Mundo De sus Pecados Porque Viene Ungido Con La Potencia De Dios Y Aquel Niño Que Nace De María Ungido Por el Espíritu Santo Es Hombre Dios Que Cuando Llegó A La Plenitud De su Edad Queda Colgado En Un Madero Para Sacrificar Así Sus Carnes Ungidas De Espíritu De Dios Para Redención Del Mundo Y Lo Hizo Pontífice Puente De la Nueva Y Eterna Alianza Este Cristo Muerto En La Cruz Y Resucitado Llevando En Su Gloria Las Cicatrices De La Pasión Es Un Hombre Ungido Por Dios Pero Con Una Unción Única No Habrá Más Sacerdocio Que El Suyo El Único Sacerdocio Es El De Cristo Redentor Es La Alianza Que Él Establece Entre Dios Y Los Hombres Ya No Se Da Otro Nombre En La Tierra Por El Cual Los Hombres Puedan Ser Salvados Fuera Del Nombre De Jesús Esta Es La Obra Maestra Del Espíritu Santo Haber Ungido Esa Humanidad De Hombre Con Una Potencia De Dios Para Que Fuera El Pontífice El Puente De La Alianza Nueva Y Eterna Para Ser La Causa De Nuestra Redención Pero Ese Pontífice Eterno Y Único No Se Queda Aislado De La Historia La Segunda Obra Del Espíritu Santo Que Estamos Conmemorando Hoy En Esta Misa Crismal Es Que Ese Sacerdocio Único De Cristo Al Mismo Tiempo Que Rey Y Que Es Profeta Se Transmite A Todo El Pueblo Redimido La Segunda Obra Que Que Hace El Espíritu Santo Es El Pueblo La Capacidad De Ser También Un Pueblo De Sacerdotes Un Pueblo De Reyes Un Pueblo De Profetas Y Así Comenzaba Esta Celebración De Hoy Con Ese Canto Del Apocalipsis Puesto En Labio De Todos Nos Hiciste Pueblo De Sacerdotes Pueblo De Reyes Pueblo De Profetas Porque La Unción Del Espíritu Que Ungió A Cristo Se Hace Nuestra Unción El Día De Nuestro Bautismo Queridos Hermanos Cuando El Agua Y El Espíritu Nos Lavaron Del Pecado Original El Sacerdote Para Simbolizar La Grandeza Positiva De Aquel Momento Nos Unge La Cabeza Con El Sagrado Crisma Porque Por Esa Unción Manifestamos Que El Bautismo Incorpora Al Hijo De La Carne En La Iglesia Que Es Pueblo De Dios Pueblo Sacerdotal Pueblo De Profetas Y De Reyes Es Hora Bendita Esta Para Recordar Nuestro Bautismo Es Un Momento En Que No Solo Nosotros Los Sacerdotes Los Prepíteros Vamos A Renovar Nuestro Compromiso De Haber Sido Ungidos Yo Quisiera Hermanos Laicos Invitarlos En Esta Misa Crismal De Hoy A Recordar El Crisma Que Cada Uno Lleva Ungida A Su Alma En Aquella Pila Bautismal Del Pueblito O De La Ciudad O En Alguna Comarca Donde Fuimos Bautizados Allá Nacimos Allá El Sacerdote Llegó Con El Agua Del Bautismo Y El Santo Crisma Llevado De La Catedral Consagrado Aquel Año Para Ungirnos Miembros De Este Pueblo Profeta Sacerdote Y Rey Llevamos Entonces Como Pueblo De Dios Esa Triple Responsabilidad Ese Triple Honor Que Hoy Gracias A Dios Va Comprendiendo Cada vez Más Nuestros Laicos O sea Ustedes Que No Son Religiosos Ni Sacerdotes Ni Religiosas Del Altar Pero Son Sacerdotes En El Mundo Son Profetas En El Mundo Son Reyes Que Deben De Trabajar Para Que El Imperio De Cristo Reine En La Sociedad En Las Estructuras En El Mundo Y Tienen Que Anunciar Como Los Profetas Como Pueblo Profético Ungido 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 Por el Espíritu Que Ungió A Cristo Las Maravillas De Dios En El Mundo Animar Lo Bueno Que En El Mundo Se Hace Y También Denunciar Enérgicamente Lo Malo Que En El Mundo Se Hace Para Eso Son Los Profetas Para Anunciar Y Animar La Bondad Para Denunciar Y Condenar La Maldad Y Esto Lo Va Comprendiendo Cada Vez Más Nuestro Pueblo Que Lleva La Unción Poderosa Del Espíritu Santo Para Que No Solo Miren Al Obispo Y A Los Sacerdotes A Ver Que Hacen Sino Que Ustedes Mismos Como Laicos Bautizados Un Congidos Se Sientan Corresponsables De Esta Iglesia Profética Regia Y Sacerdotal Y Yo Me Alegro Hermanos Al Hacer Esta Reflexión Con Ustedes Recordando Nuestro Común Bautismo Que Ya Son Muchas Las Comunidades En Nuestra Diócesis De Granada Donde Se Va Despertando Este Sentido Del Bautismo Donde Se Va Viviendo Esa Corresponsabilidad De Ser Miembro De La Iglesia De Pueblo De Dios Ungido Con La Potencia Pascual De Nuestro Señor Jesucristo Sigamos Trabajando Y Tomando Conciencia Y No Seamos Simplemente Expectadores De La Actividad Misionera De La Iglesia Sino Que Nos Sintamos Iglesia Porque Lo Somos Porque El Espíritu De Dios Nos Ha Ungido Y Nos Ha Hecho Capaces Para Llevar Como Cristo Una Misión Sacerdotal Que Consagre El Mundo A Dios Una Misión Profética Que Anuncia A Dios Al Mundo Una Misión De Reyes Que Haga Dominar A Cristo Sobre Todo Cuanto Existe En La Tierra La Tercera Obra Del Espíritu Santo Es El Previterio Los Sacerdotes Ministeriales De Ese Pueblo Profético Regio Y Sacerdotal Ha Escogido A Unos Miembros Para Darles Una Misión Especial Y Aquí Estamos Los Sacerdotes Ministeriales Con Esa Misión Especial Me Siento Feliz Hermanos De Haber Llegado A Nuestra Diócesis De Granada En Un Momento En Que El Previterio Los Sacerdotes Se Han Compactado Íntimamente Con Su Obispo Y en Este Jueves Santo Podemos Presentar Como Fruto De Ese Trabajo Y De Esa Unción Del Espíritu Santo A Este Mañana Es Bello Recordar El Día Cuando El Obispo Nos Impuso Las Manos Para Darnos La Potestad De Celebrar La Santa Misa Por Los Vivos Y Los Difuntos Y Soplando Como Dios El Obispo El Insuflo Del Espíritu Santo Nos Dijo Recibí También La Potestad Para Perdonar Los Pecados En El Nombre De Dios Y Entonces Quedó Constituida Nuestra Capacidad Nuestra Potestad Sagrada Por Ese Carácter Indeleble Que Los Sacerdotes Llevamos Lo Llevamos Dice El Prefacio De Esta Misa Crismal Para Congregar Al Pueblo En Una Unidad De Amor Y Celebrar Ante Ellos El Sacrificio Peregne De La Redención Humana Y Alimentar Al Pueblo Con La Palabra De Dios Y Robustecerlo Con Los Sacramentos Que Síntesis Más Grandiosa De Lo Que Es Nuestra Misión Sacerdotal En El Mundo Congregar En Una Unidad De Amor Al Pueblo Alimentarlo Con La Palabra De Dios Y Robustecerlo Con Los Sacramentos El Sacerdocio Está Hecho Para Unir No Para Dividir Y Siente La Alegría Cuando La Parroquia O Las Áreas Pastorales Están Llenas Del Espíritu De Cristo Porque A su Palabra Han Acudido Para Crear Esa Comunidad De Fe De Esperanza Y De Amor Y Las Comunidades Cuanto Más Van Creciendo En El Amor Y En La Fe Llenan Más De Satisfacción El Corazón Del Sacerdote Que Es Un Ministerio De Unión Es Un Ministerio De Unidad Y Por Eso Siempre Lo Recuerdo Sentí Una Inmensa Alegría Cuando Le Dije Al Papa Francisco En La Última Visita Ad Límina Que Le Presentaba En Nuestra Dioses De Granada Un Clero Unido Con Su Obispo Y Que Este Clero Trabaja Por La Unidad Del Pueblo De Dios Que Don Más Precioso Debió Considerar El Santo Padre Como Lo Considero Yo El Don Precioso De La Unidad Del Previterio Para Que Así Cada Sacerdote Que Trabaje En La Unidad De Su Parroquia No Hace Su Iglesia Individual Como Una Secta No Hace Una Parroquia A Su Gusto No Hace Una Parroquia Según Los Caprichos Del Mundo O De Sus Criterios Personales Sino Que Lo Hace En Unión Con El Obispo En Disciplina Santa Con Pontífice Responsable De Toda La Diócesis Así Como El Obispo No Hace Una Diócesis A Su Gusto Sino En Comunión Con El Papa Para Formar La Gran Comunidad La Iglesia Universal Este Ministerio De Unidad Es El Que Celebramos Hoy En Esta Misa Grismal Al Congregarnos Aquí En Esta Con Celebración A Los Sacerdotes De Todas Las Parroquias Y Que Renovarán Sus Promesas Sacerdotales Quiero Insistir Queridos Hermanos También El Sacerdote El Sacerdote En Esta Unión De Amor De Esperanza De Fe Proclama Al Pueblo La Palabra De Dios En El Nuevo Plan Pastoral Caminando Juntos Ponemos Como Primera Fuente De La Comunión De La Unidad Para Poder Caminar Juntos La Palabra De Dios Entonces Vamos A Continuar En Nuestra Diócesis Para Poder Caminar Juntos Mucha Importancia A La Lección Divina A La Meditación Diaria De La Palabra De Dios Pero Tiene Que Ser La Palabra De Dios La Palabra Que Salva No Es La Palabra Del Hombre Por Muy Bonito Que Hable Por Mucha Elocuencia Que Tenga Por Mucha Labia Que Tenga Esa Palabra No Salva Lo Que Salva Es La Palabra De Dios Y Por Eso Como Sacerdote Tienes Que Tener El Cuidado De Mantenerte En Sintonía Perfecta Con Lo Que Dios Quiere Con Lo Que Dios Pide Siendo Fieles Al Magisterio De La Iglesia Universal Y El Magisterio Del Obispo Y Esta Hora Que Vivimos Es Una Hora De Conversión Nos Toca A Nosotros Sacerdotes Convertirnos A La Palabra De Dios Para Que Ni Por Exceso Ni Por Defecto Se Convierte En Palabra De Hombre Tiene Que Ser Una Conversión A Lo Que Dios Quiere A Lo Que Dios Dice Esa Palabra De Dios Tiene Una Misión Religiosa Y Una Misión Humana Y Por Ser Religiosa Busca Hacia Dios Pero Por Ser Humana Busca También De Resolver Y Ayudar A Los Hombres En Sus Grandes Problemáticas De La Tierra O Como Dijo El Papa En Una Evangelización Que Tiene Una Relación Íntima Con La Promoción Con La Liberación Y Es Aquí Donde Toca La Conversión De Los Sacerdotes A Una Verdadera Búsqueda De Lo Que Dios Quiere En Esta Predicación Que Sea Verdadera Evangelización De Dios Y Que Sea También La Auténtica Promoción Que Dios Quiere En El Mundo Porque Separarlas Sería Olvidar El Gran Precepto Del Amor Amar A Dios Y Amar Al Prójimo Preocuparse De Sus Necesidades De Sus Situaciones Concretas Ayudarle Como El Buen Samaritano Al Pobre Herido Que Estaba Por El Camino Así Así Forma La Cruz La Línea O El Árbol Vertical Que Es La Unión Con Dios Y La Otra Línea Horizontal Que Es El Amor Al Pueblo Si Decimos Somos Muy Espirituales Solamente La Línea Vertical Lo Que Quedaría Sería Una Estaca Clavada En La Tierra O Si Decimos Solamente La Promoción Humana Quedaría Un Palo Tirado En El Suelo No Forma La Cruz De Cristo Son Las Dos Es La Palabra De Dios La Que Ilumina La Unidad De Los Sacerdotes Y La De Todos Los Bautizados Es Una Palabra Divina Pero Humana Porque Viene De Dios Tiene También Sus Raíces Humanas Y Tiene Sus Aplicaciones En Las Cosas Concretas De La Tierra Desencarnarse Y No Pensar En Las Cosas De La Tierra No Sería Palabra De Dios Encarnarla Demasiado Y Olvidarse Que Es De Dios Tampoco Sería Palabra De Dios Esta Alimentación De La Palabra Divina Fecunda Y Culmina Cuando Se Encuentra Dice San Pablo VI En El Gran Signo Del Encuentro Con Dios Que Es La Iglesia Y En Los Signos Sacramentales O Sea Que El Sacerdote Está Hecho Para Repartir Unos Sacramentos Que Son Frutos De Una Buena Evangelización De Una Conciencia Convertida A Dios Y Un Lugar De Encuentro Con El Señor Y Después De Alimentarnos Con La Eucaristía Renovando El Sacrificio De La Redención Y Con Los Demás Sacramentos Que Van A Ser Simbolizados En Las Ánforas De Los Santos Aceites Que Vamos A Bendecir Y Consagrar Hoy El Sacerdote Está Sirviendo A Dios Y Sabe Que Su Vida En Ninguna Otra Cosa La Puede Emplear Mejor Que En Ser El Signo De La Presencia Del Amor Redentor De Nuestro Señor Jesucristo Por Eso Hoy Es Día Grande Para Nosotros Los Sacerdotes Es Nuestra Mañana Sacerdotal Así Como En La Tarde Será La Inauguración De La Eucaristía Por Cristo Y Confiada A Este Grupo De Sacerdotes Hoy Celebramos La Idea Grandiosa De Cristo De Encontrar Un Grupo De Hombres Que No Solo Anuncien Con La Palabra Su Redención Sino Que La Realicen Por La Santa Misa Que Celebran Por Los Sacramentos Que Administran Por La Gracia Que Van Llevando A Los Corazones Queridos Hermanos Ante Esta Triple Obra Del Espíritu Santo Cristo El Pueblo Y Los Sacerdotes Ya Sabemos Lo Que Significa Nuestra Misa Crismal Y Ya Sabemos Lo Que Significa La Obra De Cristo Muerto En La Cruz Y Su Resurrección Es La Venida Del Espíritu Porque La Venida Del Espíritu Santo Fue En La Pascua Fue Cuando Cristo Sopló Sobre Los Apóstoles En La Misma Noche De La Resurrección Y Les Dijo Recibid El Espíritu Santo Si 50 Días Después Celebramos Pentecostés Es Como Una Manifestación Pública De Esta Iglesia Que Ya Existía Silenciosa Ungida Por El Espíritu Santo Celebremos Pues En Esta Misa Crismal En El Símbolo Del Crisma Y Del Óleo De Los Enfermos Y De Los Catecúmenos La Unción Del Espíritu Santo Que Ha Bajado De La Vida De Dios Para Darnos Un Pontífice Un Puente Eterno Cristo Jesús Y Junto A Cristo Unos Pontífices Temporales Que Servimos Al Pueblo Para Conducirlo A Dios Y Para Celebrar Como Pueblo Consagrado Por El Bautismo Una Misa De Acción De Gracias Al Señor Al Espíritu Santo Que Ha Querido Ungirnos Como Pueblo Sacerdotal Como Pueblo De Profetas Y Pueblo De Reyes Continuamos Nuestra Celebración Pueblo